Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el espacio de opinión, análisis y entrevistas que tenemos todos los martes y miércoles a las nueve de la noche por Telemedellín, un espacio que ustedes también pueden ver en retransmisiones diferentes a lo largo de la semana. Cuando decimos que hoy tenemos un invitado muy especial, pues lo decimos todas las semanas, pero el de hoy es espectacular, espectacular, no se alcanza a imaginar qué tan espectacular es, ¿cierto que sí, Caneca? Hola Marcela, qué bueno volverla a ver aquí en el set de Punto de Giro, un saludo a todos los televidentes y claro. Amigo televidente, hoy sí no muevo el control, con el invitado de hoy metimos tremendo gol, él es tremendo invitado, se los voy a presentar, Jorge Eliezer Campuzano, es todo espectacular, Jorge Eliezer es que nunca me han presentado, nunca me han presentado, nunca me han presentado, pero por favor. Marcelita, un enorme gusto con mi compañera de muchísimos años y cada que la veo siempre le, por ahí le escribo algunas cositas y le digo que es la más bella, porque es un para mí, siempre fue un orgullo trabajar con ella, porque es una mujer fantástica, maravillosa, lo que hacíamos al aire era, gozábamos mucho y hemos gozado. Me alegra mucho todos los éxitos, y a ti Caneca también, pero lo que nunca me han hecho era presentarme trobando, pronto, por ahí en alguna, en una feria, alguna cosa, hice un trobar más destemplado, al final armó la troba de alguna manera. No, no, aquí tenemos un trobador de lujo, y tenemos unas trobitas preparadas a lo largo de esta hora, que ya te vas a ir dando cuenta, pues sí, Jorge Eliezer Campuzano, estamos felices de tenerlo hoy en el set de Punto de Giro, y primero pues preguntarle a Jorge, ¿en qué anda la vida Jorge Eliezer en este momento? Hombre, yo digo que el tiempo, los años, el trabajo, la familia, los hijos, la esposa, los amigos, te van dando como la pauta al final de qué es lo que tú quieres hacer en tu vida. Yo a mis hijos les digo siempre que la gente les podrá decir su papá es bueno, regular o mal locutor, pero lo que la gente sí les dice su papá es buena persona, eso he tratado de ser una buena persona, y que cuando me acueste, me acueste a pensar que hoy no le hice mal a nadie, no le he hecho mal a nadie. Entonces yo creo que mi vida está como, después de tantos años de trabajo, de los cuales vamos a hablar, desde luego, y de toda una vida en mi profesión, porque yo sí puedo decir que llevo toda una vida, porque empecé muy joven, casi que niño, hacer esto de la radio, y desde luego, pues, hoy es el punto de giro de mi vida, con tantos años tengo que recoger también estas invitaciones que son muy especiales para mí, sobre todo juntarme con ustedes, en un canal maravilloso, que es un canal nuestro, que lo sentimos, y mucho más nuestro cuando llegamos a él, y me impacta lo que he visto, la verdad, no lo conocía, estos nuevos estudios de Telemedellín, perdónenme que lo diga, pero no los conocía, son espectaculares, señores, son espectaculares, el canal Parque Telemedellín, pues hombre, la gente tiene que venir a conocerlo, yo creo que esto ahora debe ser parte del tour, no es que forma parte, forma parte de la guía turística de Medellín, aquí a la derecha, no lo alcanzamos a ver, pero aquí hay un vidrio, donde permanentemente estamos al aire, y está la gente de la ciudad haciendo el tour, conociendo el canal, y viendo cómo se hacen los programas en vivo, este programa, el noticiero, la viejoteca, todo, hay forma de verlo, porque el canal está abierto para todos, el que no quiera estar, es porque no ha tenido el tiempo de pasar, pero nunca tiene las puertas cerradas el canal, es una maravilla, nos alegra mucho, entonces, el día de Jorge Eliezer, en este momento, cómo empieza, qué hace, está viviendo en Llano Grande, yo me afeito y quedo desprogramado, hemos tenido varios invitados, por la mañana descanso, y por la tarde no hago nada, no, sabes que yo tengo, he logrado hacer dentro de mi vida personal, algo que me gusta, a mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho la historia de la radio, me gusta mucho lo de los archivos, curiosamente, tengo archivos que en la radio no existen, y yo los tengo, entonces, tengo un estudio en mi casa, del cual disfruto plenamente, y con el cual comparto con muchas personas, porque me llaman, quién lo creyera, un día me llamaron de Argentina a pedirme unos goles de Pekerman, cuando jugaba en el Medellín. ¡Ah, fe María! Y esa selección, ¿cómo la tiene? Yo lo he digitalizado a través de los años, tengo... Claro, porque en esa época era cinta... Era cinta o caseta. Caseta. Obviamente no me tocó la cinta de cera, ¿cómo se llaman? Los rodillos de cera, no, eso no me tocaron, me alcanzó a tocar la magnetofónica, y cuidado, me alcanzó a tocar una cosa que uno le dice a todos estos muchachos que están en la producción y detrás de cámaras, y no tienen ni idea de acetatos, ni tú tampoco. Sí, yo sí tengo idea de acetatos. No, acetatos que los cortaban, no, no creo. Ah, no, 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 el acetato del LP. A mí tampoco, a mí tampoco. No, no les tocó usted, el acetato era una punta de diamante, y ahí imprimían el comercial, imprimían el disco, y lo que fuera, salía en un acetato. Y ahí quedó toda la historia de la radio, y ahí se perdió mucho porque lo vendieron por el peso físico del acetato, del metal que tenía. Pero entonces lo disfruto así, disfruto viendo los animalitos, los pájaros, las frutas y demás, y el fin de semana, cuando estoy trabajando, me encanta venir a narrar el fútbol, y hago el programa con Uweimar entre semana, vengo un par de veces, en fin, hago... Seguís vinculado. Estoy haciendo lo que quiero hacer. Sí. Seguís vinculado a la radio. Ah, no, es que... Es que eso es... Es que la radio y la profesión es mi vida completa. Yo no concibo no estar en mi medio, no concibo no estar narrando. Y de hecho, pues, es lo que más me aporrea, ¿no? Cuando no hago algo que tengo que hacer, es lo que más me... Por ejemplo, ahorita nos devolvemos en el tiempo, pero para no dejar en punta la historia de este archivo, ese archivo de tantas voces que tiene Jorge Eliezer, incluso una investigación lo hizo merecedor a un premio Simón Bolívar en el año 2006, más o menos. ¿Cómo fue esa investigación? ¿Qué se hizo de trabajo con esos jóvenes? Eso fue una historia muy bonita, Marcela, porque a través de los años y de todos los viajes, la Copa Libertadores de América a mí me llamó siempre la atención, porque digo yo que tantas historias que hay en torno a un evento tan importante, que es el evento más importante como la Copa Libertadores. Entonces, yo agarraba una libretica y apuntaba, digamos, iba para Paraguay, entonces veía que el campeón de la Copa Libertadores había sido Olimpia, tal, tal, tal. Entonces, llevaba los datos de jugadores y llegaba a Asunción y empezaba a buscar a los jugadores y tal, a Uruguay, a buscar al presidente, o si había detalles especiales. En fin, entonces siempre fui como archivando. Hice un gran archivo, lo tenía metido todo en un maletín en Bogotá y se me entraron los ladrones un día, en ese año, el 2005, 2006, por ahí. Se entraron los ladrones y estos desgraciados, por fortuna, cogieron el maletín y lo vaciaron, ¿no? Se llevaron el maletín para poder robar algunas cosas ahí. No entendían lo que tenían ahí. Claro, entonces votaron. Cuando llegamos a la casa y vi yo esa, con mi señora, vimos esa invasión a la privacidad, es lo más espantoso. Y vi el programa y vi todo eso tirado ahí, mi trabajo de tantos años, que inmediatamente me fui a Caracol y propuse con ellos hacer, empezar a que me dieran un estudio permanente para empezar a editar. Y empezamos a editar, nos demoramos alrededor de dos o tres meses haciendo la edición y pasamos el programa, fue un gran éxito y al final lo presentó la compañía al premio Simón Bolívar. Y pues fueron generosos conmigo y me gané ese premio Simón Bolívar, que creo que entre otras cosas ha sido el único locutor deportivo como tal que ha tenido esa distinción de ganarse el premio Simón Bolívar. Bueno, siquiera se hizo, no saben los ladrones el favor que hicieron, porque a veces hay tanto material. Me pellizcaron. Dejaron la joya de la corona. Y hay tanto trabajo y uno dice, esto lo tengo que hacer, después me saco este tiempecito, que afortunadamente se hizo en ese momento. Los ladrones se equivocaron en una cosa muy pequeña, ¿en qué se equivocaron? Yo tenía unos 18 relojes y se los robaron. Cuando fui puse la demanda, entonces, le dije 18 relojes, muy rico usted tiene eso. Que no, de los 18 relojes sirve uno. Unos relojes que traía uno antes del Paraguay, no. En el Paraguay compra uno muchos relojes de 3 dólares, pero eran muy novedosos. Lo que venden ahora, por ahí, en cualquier parte de los vecinos. Pero que ni siquiera se llevaron esos y ojalá les haya dado bastante rabia. Vamos al principio, entonces. Jorge, uno diría que tantos años viviendo en Medellín, otros años en Bogotá, uno diría, Jorge, el día es el mínimo es paisa y resulta que no sos de acá de... No, con esta cara, hermano, ¿dónde puedo ser? De Buga. Buga, ¿cierto? ¿Qué recordás de tus primeros años en Buga? Hombre, yo digo que no hay nada más agradable en la vida que uno en la época de ser... Bueno, yo no fui niño, porque niños son los hijos nuestros. Yo fui muchacho, muchacho que le toca levantar a comprar la leche, a llevarle el desayuno al papá, a la mamá y tal. Los niños no, los niños son nuestros hijos, que todos lo encuentran ahí. Y era bastante vago porque me gustaba mucho el río, me iba al río, me volaba. Disfrutaba mucho mi niñez, ¿no? Mi infancia. Sí, la libertad, lo simple. Sí, únicamente me molesté una vez con el niño Jesús, un día me molesté con él, un diciembre que le pedí una cajita que era la moda, que llamaba el carpinterito. Y resulta que en enero, cuando volvimos al colegio, todos los muchachos decían que me trajo el niño Dios el carpinterito, a mí no. Y no entendí, mi madre pues era una mujer que tenía una tienda y de eso vivía ella y pues obviamente no podía comprarme lo que yo quisiera y demás. ¿Y el carpinterito era un kit de carpintero? Sí, de herramientas, me gustaba eso, pero de resto nunca me acosté con hambre. Eso quiero ser, éramos una familia muy humilde, mi madre una mujer muy trabajadora, mi padre estuvo con nosotros un tiempo después, simpático, buena persona y demás, pero pues era enamorado, entonces yo lo adoré tremendamente a mi padre, no me disfrutó mucho, se me fue en 3 de agosto del año 73, apenas empezaba yo mi carrera. Hace 45 años. Pero lo disfruté, lo disfruté también a la distancia, pero lo disfruté y lo disfruté mucho. Entonces esa fue como mi niñez o mi infancia, sin quejas a la vida, al contrario, con satisfacciones porque todo lo que hice lo disfruté plenamente. ¿Y el colegio? Ah, era el estudiante más pobre del colegio, pero estudiaba en el mejor colegio de Buga. Eso sí, mi madre estaba del lujo de tenerme estudiando en el colegio de José María Cavalli, y ahí estudié, y yo creo que ahí empecé a ser narrador, porque en el colegio pasaba una cosa simpaticísima. Que ya la tenemos aquí también. ¿Ah, sí? Pues en nuestros datos, ¿no? Aquí en Telemedellín. Ah, si uno a poner a mí. Si no está en el archivo histórico, pues no puedo. Ah, lo de las peleas. Sí, claro. Que narrabas peleas de los compañeros. Claro, porque era que, y era una cosa, y ojalá se hiciera eso. Sí. Ojalá lo hicieran en los colegios, eso es bueno. No, ¿por qué? Les van a decir, Jorge, ¿y ese dijo en Telemedellín que se promuevan las peleas en los colegios? No, y que los muchachos se daban cuenta que estaban peleando dos compañeros, entonces el profesor de educación física, apellido Ruedas, paraba un momentito, no peleen. Y en el recreo los sacaba, y sacaba unos guantes de cuero pesadotes, grandototos. Pues por supuesto, en dos trompadas ya estaban mamados de alzar esos guantes. Y yo narraba... Trompada. Y yo narraba eso. Y narrabas porque sentías la necesidad de contar duro, porque... Yo creo que era eso, Marcela, era como la manera de destacarme, sería... Por mal estudiante... ¿Por qué no ibas a ir a pelear? No, yo no, ¿qué tal? Y entonces... ¿Y cómo era eso? Un día me puse a narrar una pelea, pero yo siempre los compañeros, porque eran pequeños, eran de la altura mía. Y un día pelearon unos grandotes, unos mamonsotes de bachillerato, y yo me puse a narrar, pero narraban era con los apodos, pues como uno los conoce en el colegio con los apodos, carezapo, perro, lo que sea. ¿Cómo te decían? Y yo no me... No, pues a mí, por los dientes te imaginarás, unos me decían dientes de mortera a Cristo, otros Lleras. ¿Dientes? Porque Alberto Lleras, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que fue nuestro presidente, era Dientón, y así fue. Entonces me puse a narrar con esos apodos, carezapo y eso, y el hombre dejó de pelear con su compañero, con el que estaba peleando, y se vino a buscarme a mí, y me metió un golpe y me tiró por allá de abajo, por allá aterricé bajo los escritorios. Desde eso dije que jamás volví a narrar boxeo, yo no narro boxeo, no me gusta. Me acuerdo que me pegaron, pero yo digo que me gustaba eso, o en el colegio que narraba, con tapitas, me gustaba. La vuelta a Colombia, que se hace con las tapitas. La vuelta a Colombia, que le ponen los nombres de los ciclistas. Y yo creo que ese fue como el comienzo de mi carrera, ¿no? Y el comienzo, pues tiene varias connotaciones posteriores, que tiene solo un gran detalle, y es lo que yo digo, con todo respeto por todas las religiones. Pero yo tengo una fe absoluta en el Señor de los Milagros de Uga. Porque él me ha dado la mano en todo, absolutamente en todo, desde que empecé, desde casi que de mi primer hijo, del venir a Medellín, del por qué vine a Medellín. Todo eso tiene un por qué. Y es esa mano maravillosa de un ser superior. Cuando empezaste, cuando se habla de los inicios de la vida profesional de casi todas las personas, dicen, sí, yo tenía 14, 15 años cuando me iba a ver los partidos, o cuando los oía en radio y sentía esas ganas de narrar. Pero Jorge Eliezer empezó todo muy al mismo tiempo, es decir, la parte profesional, la parte personal, porque a los 16 años ya se estaba casando. Y a veces dicen, sí, se casó con el de la primera comunión, que es una forma de decir, y no, realmente se casó incluso con el saco de la primera comunión, es que era un niño. Pues te imaginarás, primero en Buga, ya te conté el primer paso de mi casa, que no éramos una familia bollante, o sea, que no había muchos, no había mucho poder adquisitivo. Y obviamente no, yo me casé escondidas, me casé de 16 años, es verdad, y no me casé porque sí, o porque hubiera un anticipo, no, 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 al contrario, era porque... Porque quería el anticipo. Porque quería el anticipo. Pero, pero, pero... Yo recuerdo que me casaron en el sitio más bello, de la iglesia más bella que hay en Buga, en la parroquial, que es el, el, el confesionario, o el sitio donde están los sacerdotes, que hay un, un altar bellísimo, pequeñito, tallado en pura madera, y ahí hoy en día se casan los señores... Pero entonces era el escondido, eran ustedes dos y... No, pues nosotros dos, y un coñado que me había comprado con una botella de aguardiente, y que, pues, que firmara por ella, y... ¿Y qué más? Y los dos padrinos. ¿Y el saco aquí? Ah, no, y el saco, pues, era un saquito que más o menos era como así, me quedaba por aquí, porque era el de la primera comunión. Es por el calor. Es que es literalmente, uno dice que, como figurativa, no, es la verdad, era el saco, el vestido de la primera comunión. Ese vestido me acompañó hasta Medellín, incluso. Y yo era el director de la voz del Río Grande y venía, y entonces, pues, recién vine. Entonces yo me venía con el saco colgado aquí todo el tiempo, lo colgaba en el, en el perchero, y luego volví, me lo colgaba y me iba, andaba siempre de camisa. Pero volviendo a eso, entonces, me sirvió porque me casé, y me casé escondida, digo yo, ¿no? Me casé un viernes, y el sábado, ella cumplí mi cometido, ella se fue para su casa, yo para la mía. O nos quedamos, que no teníamos ni dónde quedarnos. Los padres de ella, unas magníficas personas, me aceptaron. Y al otro día, fue mi hermano, que era un gran narrador, le quiero hacer un homenaje a él, a Dios, que lo tiene a su lado. Él fue, él había ido a transmitir ahí a Buga unos eventos, y fue a, y fue a almorzar a la casa, a cobrar seguramente a Buga, que acabo de pasar, fue en el año 64, a cobrar unos, un evento que él había hecho, y fue a almorzar con el gerente de la emisora de la casa. Y lo primero que recibe mi madre era, no, le parece que este muerga no se casó, yo no sabía que mi mamá sabía. Ah. Entonces. Lo que uno no sabe, ya en la casa lo saben hace rato. Ya lo sabía, y en un pueblito como Buga, y en esa época. Entonces, él le dice al gerente, hombre, tenés un puesto, dale de barrendero, de mensajero, de lo que sea, pero que te trabaje. Si tengo que salir del colegio y demás, pues hay que empezar a producir hermano. Y ahí, y en el lapso de tres días, no me pregunten por qué, se salieron los tres locutores que tenía la emisora. Y me hicieron una prueba de locutor. Obviamente, pues me probaron de locutor, pero supongo, con todo respeto, y no lo digo ahora, pues por decirlo, por ponerme en un pedestal, de que no, que mi voz, no, no, no. No podía tener buena voz, por una razón simple, era una voz que estaba en formación y demás. Y me entregaron a leer un papel que venía de la Embajada Americana, las noticias de la Embajada Americana, y leí. Y al otro día me dijeron, venga mañana, el primero de septiembre, y empiece a presentar un programa llamado Su Correspondencia Musical. ¿En qué emisora era esa? Voces de Occidente de Buga. Pero esa era de la voz del plátano. No, la primera fue la voz del plátano, que la voz del plátano... Que uno se imaginaría que eso sería de Urabá, y resulta que... ¿Dónde sacaste eso? La voz del plátano. ¿Dónde estás contándose la voz del plátano? No, 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 es que en la galería de Buga, mi madre tenía la tienda ahí, y en la galería había unos parlantes, y había una cabinita de locución, pues un tipo anunciaba, en la tienda de fulano, en la arrocería y tal, y metían discos, ¿cierto? Entonces, pues en la voz del plátano, la gente le llamaba así, era el nombre familiar, entonces el muchacho que estaba ahí, y yo hermano de locutor, entonces decía, no, usted puede tener y puede servir. Entonces me dejaba él para que yo hiciera y anunciara algunas cosas. Me imagino que cagueaba diciendo mamá, pues, porque no tenía idea de eso. Coco. Pero igual, lo iba haciendo y ponía música, y yo creo que eso me sirvió. La voz del plátano me sirvió, pero tenía 10 años, 11 años. Ah, ya. Eso era un muchachito, y un día me ocurrió decir, ahora va a cantar aquí Tito Cortés, que era la gran cantante, un imitador de Daniel Santos, y aquí lo tenemos en vivo y tal, y la gente fue y casi tumba a caseta, porque era un disco que iba a poner, me vale la irresponsabilidad. Pero ahí todas esas cosas sirven, yo creo que eso es para echar un poquito la... para llenar esos vacíos de lo que uno quiere hacer, de lo que la vida te está marcando para hacer. Y que cuando está destinado para hacer eso, por ahí es. Por ahí es. Yo digo que eso fue lo que me marcó a mí. Cosas como eso, como lo de la voz del plátano, luego lo del matrimonio, y que yo estaba preparado, era para ser mensajero, pues en bicicleta y... ¿Qué te decía tu hermano a nivel de locución? ¿Qué consejos te daba? Ah, no, fue el primer crítico mío. Cuando yo empecé, y ya él me empezó a escuchar, fue, no digo duro, o digo duro, porque él más que hermano fue mi papá. Teníamos una diferencia de edad muy larga, de 16 años. Pero, pero todas esas críticas eran críticas positivas, ¿cierto? Yo las tomaba como lo que él era, que él ya era un locutor de trayectoria y un hombre famoso, entonces pues eso me... ¿Era Armando? Armando Moncada Campuzano, era de mujer, hermanos por parte de madre. ¿Y le llegaste a narrar alguna? Porque él era ciclista también. Porque él era ciclista, o sea, él era locutor y ciclista. No, 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 no. No, no, no. Solo locutor. Armando era locutor. Armando era locutor. Lo que pasa es que Armando, Armando hizo una de las transmisiones más grandes que se han hecho en la radio colombiana, que se hizo la transmisión de la Vuelta a México del año 70, que llevaron un carro desde Colombia y como las transmisiones aquí en Colombia, y él y Javier Giraldo Neira se le midieron a transmitir 8 o 10 horas diarias en Ciudad de México para Colombia. Fue una... Eso fue una hipopeya para la radio colombiana. Entonces Armando fue un crítico mío, fue un crítico mío, muy, muy crítico, muy duro, pero yo siempre le agradecí que él me decía, no, usted no ha hecho nada, hermano, a nadie le ha ganado, así que tiene que luchar. Y cuando un día lo llamé a contarle que... A ver, voy a contar una historia que tiene mucho que ver con esto. Yo me he convertido como en las mujeres, las niñas que las invitan a todas las fiestas. Entonces a mí me llamaban de las emisoras de los pueblos para que le fuera a transmitir, con permiso de la emisora. Un día cualquiera, no un día cualquiera, un 3 de agosto de mil... 3 de agosto de 1969. Yo vivía al frente de la tienda de mi madre, ya pues, ya yo tenía a mi esposa y mis dos hijos. Y mi mamá, que era la que tenía voz de locutor, dice que la voz de nosotros era la voz de mi madre. Y me grita ella, Jorge, sí, mamá. Yo no tenía teléfono. Ah, sí, eso no era por vasar. Venga, amigo, que está el almuerzo listo. Entonces me dijo, venga, que lo están llamando de Cali. Y yo bajé y la otra voz era don Germán Tobón Martínez, que Dios lo tenga en la gloria, uno de los ejecutivos de radio más importantes de este país. De los Tobón tradicionales de la radio. Hijo de don Bernardo Tobón y era el gerente de Todelar en Cali. Entonces me llamó y me dice, ¿usted me puede venir a transmitir un partido hoy aquí a Cali? Por favor. Eso era como que me hubiera invitado él a transmitir el partido del Japón o la final intercontinental. Era reemplazar a quien para mí era mi ídolo, que era un Joaquín Marino López, que acaba de morir. Hace poco murió un Joaquín, murió. Y resulta que yo no tenía ni cronómetro. Entonces era un reloj que me prestaba mi madre, un relojito con números y yo lo ponía a las cuatro en punto y a partir de ahí marcaba los 45 minutos. Entonces, carachos, ese día jugaban en Medellín, jugaban en Cali, Deportivo Cali Independiente Medellín. Y yo hice ese partido. En Medellín jugaban Nacional y América, se cruzaban los cuatro equipos. Y ese día en Medellín no llovió, diluvió. Entonces el partido de Medellín se aplazó y la voz del Río Grande le pidió sonido a la voz de Cali. Y aquí escucharon mi transmisión. Pues al domingo siguiente o para la semana siguiente me llamó Jairo Restrepo y me dice, ¿usted me puede venir a transmitir un partido el domingo aquí? Ay, ¿qué se se ha dicho? Que era esto, pues. Es que esto no puede ser. Y se me ocurre preguntarle a un paisa ¿y en qué me voy? Me dice, vea, ahí cerca Buga pasa el río Cauca. Usted se tira, yo lo mando a recoger a la pintada. Eso es como para vos. Sí, sí, sí. Y me dijeron, ¿en qué te va a venir? Las palabras no las puedo decir. Venía en avión. Entonces, vine y transmití el partido y ahí me suceden dos cosas maravillosas. Una, yo me quedé en un hotel que todavía existe, está en el Palacio Calibi, ahí en el Pasaje Calibi, hoy es pasaje, antes era vía normal. Y resulta que me levanté a las siete de la mañana, temprano, pues, para ir a la misa. El domingo día, el partido aquí, que era un partido nacional, Chacarita Junior, aquí me llena un amistoso. Y estos países son raros, la iglesia es cerrada. Cuando yo un señor paraba en la puerta de la iglesia y fui y le pregunté, amigo, perdóneme, ¿a qué hora es la misa? ¿Cuál misa, hombre? Estás viendo que está la gobernación de Antioquia, hombre. ¡Qué belleza! Sí, porque entre otras cosas tiene una forma... La antigua gobernación en la Plaza Botero tiene una forma muy eclesiástica. La arquitectura se pareció también creyendo una vez. Y al día siguiente apareció una noticia en El Colombiano que decía, ayer no escuchábamos a Roger Araujo, en su defecto, escuchamos a un tal Jorge, no sabía ni cómo me llamaba. Y le agregaron ahí, es bueno como tal. Y eso me contrató. Y ya a finales de ese año vine. Ya te viniste para Medellín. Ya me contrataron aquí. No fue a misa, pero es bueno narrando. No, no, no. Esos primeros años aquí en Medellín, esos primeros años también de la vida de los hijos y la llegada de sus otros integrantes de la familia, los vamos a conocer después de este primer corte. Los invitamos a que nos escriban a numeral.degiro.tm. Hoy, Jorge Eliezer Campuzano, un invitado espectacular. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Proyectados me parece un espacio necesario. Yo creo que, como decía anteriormente, necesitamos más canales de promoción de lo que estamos haciendo. Es decir, que más personas nos ayuden a contar qué es lo que estamos haciendo en el cine. Yo creo que hay películas maravillosas que están saliendo a carteleras para todos los gustos, para, digamos, que no se limita a un cine de autor ni tampoco a un cine intelectual. Creo que hay apuestas muy valiosas en nuestra ciudad. Sí que hay apuestas valiosas por contenidos que quieren llegarle a la gente. Porque el talento audiovisual de la ciudad se proyecta por Telemedellín. Siempre con voz. ¿Qué significa 227? 227 no parece un número muy grande, pero significa que 227 municipios con sospecha de minas antipersona han sido declarados libres de sospecha. Significa que hay más de 5,600 hombres y mujeres de fuerza pública y organizaciones civiles trabajando en el desminado. Significa que se ha disminuido en un 95% las víctimas. Significa que miles de personas hoy empezamos a caminar tranquilas por Colombia y por la paz. La paz suma. La paz nos acerca a la Colombia que queremos. Esta semana en De Acuerdo con la selección de la banca de inversión EPS Mixta Sabia Salud comienza a ver la fórmula de salvación. El Consejo de Medellín estrena página web y con ella se consolidan los canales reales y digitales de participación ciudadana. El Paseo Bolívar desde la estética y funcionalidad enfrenta desafíos de la ocupación del espacio público. Y Santa Elena reclama un segundo informe técnico sobre estas grietas y afectaciones geológicas. De acuerdo miércoles 7 de la noche por Telemedellín siempre con vos. Estás viendo Punto de Giro en cuanto a la locución Campuzano encontró el norte y no solamente en fútbol sino en otros deportes pero hay algo que recuerda y ahorita hará reseña de un gol que es muy famoso la famosa malasqueña Jorge Eliezer Campuzano narrador de todos los deportes está haciendo un recuento de cómo inició su carrera cómo fue cuando vino a Medellín cómo se instaló después de estar en la voz del Plátano y ya viene a narrar en la voz del Río Grande la cadena más importante de la época de Todelar Jorge a quién a quién te tocó digamos hacerle la segunda a quién te comentaba los partidos en Todelar existía era como la universidad de la radio en Antioquia y en el país y había estaban las voces más lindas Rodrigo Correa Palacio Gustavo Mejía Zuleta una familia que conmigo fue generosa infinitamente generosa la familia de Gustavo Gloria su mujer y demás y todas esas voces y el comentarista de radio era un muchacho argentino que llamaba Alfredo Cañoto que tenía muy buen verso y era pero estuvo realmente poco tiempo después el Cobo Zuluaga Oscar Contreras Rodrigo Barrera y después sumamos a Javier Hernández Bonet y Juan Guillermo Montoya estuvo también con nosotros Rodrigo Alonso estaba también Rodrigo Alonso Barrera fue haciendo un grupo y era una serie de muchachos que llegaban y se quedaban ahí con nosotros y funcionaba eso gracias a Dios fue una época muy muy bonita muy bonita con muchas dificultades pero muy bonita aquí en Todelar como era esa dinámica y esa disciplina que fuiste cogiendo para las narraciones es decir se coge lo mejor de cada uno de los locutores se coge lo mejor de cada uno de esos profesores que se va encontrando uno en la vida pero desde casi desde el inicio Jorge Lézer siempre ha tenido un maletín donde tiene todo lo que necesita para una narración y cuando decimos todo es hasta una pastilla para el dolor de cabeza que nadie se imagina que se necesita eso ha dicho la verdad casi desde que empecé eso ocurrió en Uberlandia estábamos con Javier Hernández en el año 70 y algo por allá transmitiendo un evento y me tocó al lado el mejor narrador de fútbol de Brasil que era don Jorge Curio un señorazo de dos metros una fantasía de narrador y él y Valdir Amaral que eran los narradores de Radio Globo estaban al lado nuestro no eran cabinas sino unos puestos de transmisión y él me escuchó todo el primer tiempo y cuando terminó me regañó me felicitó me dijo que narraba bien que te llegaba con la jugada que tal pero y le ponen el pelo pero me dijo no hermano pues en portuñol no eso no un locutor no puede decir tiempo de juego 15 minutos y por ahí un papelito apuntar ahí yo tengo muy mala memoria para muchas cosas por eso tengo que todo apuntarlo entonces pero un papelito no eso no si a usted le duele la cabeza que va a tomar a donde tiene una aspirina algo para tomar no camine siéntese conmigo que yo voy a armar mi maletín de trabajo yo voy a relatar el segundo tiempo aquí en Globo me senté con él no me daba vergüenza con ese señor pero pena me dio con él de verlo todo lo que él hizo cierto todo lo que él tenía sacó sacó cronómetro el maletín mío tiene una cosa lo más importante digo yo que lo más importante yo cargo la capucha permanente del micrófono la capucha que le utilizan al micrófono esa se la quito es mía y yo la utilizo ¿por qué razón? porque es que lo que más hacemos es babear esa capucha entonces tú te la acercas y es lo que todos han utilizado entonces lo aprendí que eso es lo primero que hay que cargar está mi radio está la capucha está el radio están baterías de repuesto las pilas de repuesto ahora hay un audífono dos cronómetros dos cronómetros manuales aunque ahora pues ya uno saque el celular y aquí está pero entra una llamada entonces se bloqueó y entonces es mejor no y lo pones ahí y hay todo y de todo eso es un maletecito pequeño donde viene una inyección donde hay una jeringa con el en caso de que el problema de la voz ahí está y miel de abejas de pronto no, no, no la mejor miel de abejas que yo tuve la tuve con dos otorrinos espectaculares el primer otorrino y lo hago con todo el cariño recordar al doctor Mario Noreña que fue el primer otorrino que me atendió a mi y luego su familia pero el doctor Noreña Mario después el doctor Alfonso Guay unas auténticas eminencias de la voz en nuestro medio y desde luego aprender a manejar que es lo que lo más difícil yo estudié Solfeo por allá en Bellas Artes y te enseñan pero cuando cuando llegas a trabajar con una persona como una fonaudióloga como la doctora Clara Casas y hago mención de esos nombres porque yo digo que son personas que están en vía de la profesión de uno es cierto que te enseña ella te enseña todos los ejercicios respiratorios cómo manejar la voz a partir de ahí la panacea de mi voz fue esa aprendí a manejarla y he tenido problemas y sufro con la voz y he tenido dificultades que obviamente no trascienden pero me han tenido que operar dos veces dos nódulos ni nada pero me dio un quiste en la cuerda la derecha después la izquierda y gracias a Dios con una muy buena recuperación y un muy buen ejercicio yo no tomo no fumo bueno lo otro sí pero gracias a Dios también gracias a Dios si no no estarías aquí usted toma no no toma fuma no no fuma no más y pues que no no eso sí entonces yo digo que es el cuidado de la voz y ahí está todo y fuera de eso no me gusta que nadie me cargue el maletín ah eso sí no me gusta ni mis hijos incluso yo llego al estadio y lo cargo yo llevo el maletín y yo así esté muy pesado lo saco y va a una botella de agua que siempre la llevo es lo que me tomo una agua con jengibre que lo hago por el gusto de tomarla por el sabor que tiene y una toalla pequeña para secarme el sudor y el resto de complementos que son cositas y desde luego documentos papeles que van ahí metidos en una carpeta que yo sé que están datos especiales que en un momento determinado me sirven por ejemplo un día hubo un gol olímpico me tocó narrar un gol olímpico entonces ¿dónde se hizo el primer gol olímpico? yo ya lo tengo mientras narraba me acordé que lo tenía en el maletín y fui rápido o sea que narrando el gol saqué la carpeta y empecé a buscar y me encontré que se había hecho en el año 29 en la cancha del esportivo un equipo esportivo Barracas en Argentina a un equipo uruguayo acaba de pasar el campeón de los Juegos Olímpicos y nadie sabía qué pasaba con una pelota que se cobró desde la esquina y se metió entonces ¿cómo se llama? un gol olímpico porque acaba de pasar los Juegos Olímpicos entonces ahí Cesario ¿cómo vas a decir que no tienes buena memoria? Cesario Onzari lo hizo que no tiene buena memoria Jorge y ahora y ahora no se pudieron poner ahí mentira porque yo digo aquí Cesario Onzari y ya hay más de uno que se metió y ya preguntó antes de la pregunta de Caneca y con la tecnología ¿te va bien? ¿o no es la herramienta principal? no es la que yo manejo permanentemente ahí pero sí me interesa porque hay muchos datos que complemento no todo es verdad no todo es cierto y muy cuidadoso al entregar claro entonces lo manejo de acuerdo a lo que yo considero que necesito sacar de ahí pero no me interesa y es bueno todo es lo mismo que las universidades yo no soy de los que dicen yo soy empírico pero nadie un momento la universidad pasar por la facultad ir a la facultad es una maravilla y lo que no hemos podido hacer es que la facultad entienda que también hay que ir a la práctica por eso cuando vienen cuando llegan de la facultad llegan a los medios reales se dan cuenta viejo que esto no es sube a Mixer 30 segundos y baja no sé cuánto no súbale baje el hermano délo ahí claro Jorge a mí lo que más me ha llamado la atención de un narrador de fútbol es la capacidad de identificar los jugadores sobre todo porque es que hay unos que son muy parecidos pues que los diferencia solamente el número de la camiseta y ya cierto cómo lograr eso y para que nos cuente cómo fue lo de la malasqueña que ese ha sido un gol histórico que eso reposa en YouTube que fue una más que una narración de un gol eso fue como una descripción casi de película de un gol de Eduardo Malasque es un peruano que jugaba en Medellín a ver antes de hablar de eso porque sé que me va a ir mal sí entonces primero lo de las camisetas uno distingue por ejemplo yo cargo varios lápices de colores y los jugadores traen zapatos de colores entonces yo les ahora ya todos usan casi de colores todos entonces ya sí ya no es el guayo negro pero por ahí y con eso hay un detalle buenísimo hace muchísimos años en los años 70 y algo porque es que ya todos se motilan igual todos se motilan igual y demás en el año 71 72 vino un equipo de la universidad de la China o de la universidad de Corea de una universidad aquí y vienen 24 25 jugadores y todos porque eso es patrocinado por los papás entonces ellos quieren que sus hijos jueguen y jugaron un partido aquí con la universidad de Antioquia jugaba Pacho Maturana jugaban ellos pues que eran estudiantes de la época imagínate el primer tiempo y partido que nadie transmitía un sábado pues nadie lo transmite yo lo transmitía por la necesidad de unos pesitos que entraban ahí y resulta que jugaba Chilijí Pitijí primer tiempo y ganaba la universidad de Antioquia a 4-0 un equipito muy malo y al segundo tiempo pues obviamente empieza el compañero de la parte de abajo que estaba en el camerino del equipo de la China Jorge Elias sí le voy a dar los cambios y ya los tengo no, no, no pero es que hubo varios cambios en el equipo no, ya los tengo le decía yo le dije yo al operador al flaco a Alberto Villalobos que fue mi compañero muchos años le dije a Covajay le decís a este que para mí van a jugar los mismos yo no voy a cambiar ninguno pero por Dios si me he aprendido estos con toda la dificultad nadie nos está viendo nadie nos oye estos son cuatro penagatos que aquí un equipo de la universidad de la China yo meto eso y jugó ¿qué hace el gol Chilijí? lo hizo a Pitijí a mí no me importa eso no es entera los mismos eso esa fue una historia bellísima eso responde un poco que uno tiene que tener no solamente una velocidad mental sino a mí me enseñaron me enseñó don Carlos Arturo Rueda y Armando mi hermano me decía a usted lo único que no se le puede perder es el balón por eso a veces uno sale del estadio y la gente le pregunta alguna jugada en particular yo por ejemplo no me acuerdo porque yo estoy metido sobre la pelota es que no se me pierda dónde está el balón ese es el secreto tratar uno en pocas palabras de seguir la pelota porque la pelota es mucho más rápido que la voz de uno pero más o menos es eso bueno ahora la malasqueña la malasqueña nace de un momento muy muy duro de mi vida el más duro el 5 de noviembre del año 84 mi madre todo el año hacía hacía cobijas para los niños pobres y al final de año buscábamos un sitio donde irlas a regalar sitio de gente de familias humildes bueno voy a contarlo rápido para no hacerlo que me haga más difícil bueno ese 5 de noviembre que era un puente fui con mi madre y mi hija y mi novia en ese momento la que soy mi esposa y fuimos a buscar un sitio y por el lado del peñasco el peñasco como se llama así por aquí arriba tu mamá ya vivía acá en Medellín claro desde que yo me separé ella se vino a vivir conmigo ella del primer matrimonio ella fue mi compañera se vino de buga dejando su clima y su gente y se vino a vivir conmigo y un desgraciado un desgraciado absolutamente desgraciado un borracho con una mezcla de licor y de droga y él sabe si me está viendo hoy después de tantos años él sabe que es un criminal y que la vida no se lo perdonará ni yo soy de los que siento que le tengo que perdonar a una persona que borracha como estaba ese día este desgraciado hizo lo que hizo me accidentó el muerto era yo porque el golpe fue por el lado mío pero ella no quiso ella le dijo al de arriba le dijo no ella bueno resumiendo se me fue mi mamá ese día el 5 de noviembre de 1984 yo quedé con una serie de fracturas y demás fracturas de tres costillas la parte de encima de la boca se me reventó por dentro de la en fin pasaron una cantidad de cosas por fortuna ni a mi hija ni a mi hija mayor ni a mi novia ni a mi señora que estaban en el carro también íbamos en el carro claro ellos iban atrás mi madre iba conmigo adelante y pasaron un poco de días obviamente no podía trabajar porque tenía el solo hecho de tener las costillas en las condiciones de reventadas tres costillas no era fácil pero obviamente lo que más me aporriaba era el dolor de lo que había vivido y que no pasaba hay un partido un miércoles 14 de noviembre un partido que no decía nada que era Medellín Unión Magdalena no decía mucho y llamé yo al médico y le pedí déjeme transmitir déjeme yo hago este partido hermano tiene que someterse a dos cosas importantes una tiene que venir y yo le hago una faja de espajadrapo imagínate uno narrar donde tienes comprimido todo y con esto quiero decir una cosa no es me estoy haciendo ahora como el mártir no, no, no me cuento lo que me pasó puse una faja de espajadrapo y tienes que narrar de pie no te puedes sentar porque te apoyas todo, era complicado no me importa pero déjeme hacer el partido yo lo que quiero es salir de aquí porque yo vivía con mi madre solo y uno de mis hijos entonces fui y sale esa jugada de un momento a otro aparece esa jugada pero Malasque se le había votado penalti ese día claro Malasque se había errado penal estaba pasando como lo normal dentro del partido y sale esa jugada de Malasque es que la narramos todos porque estaban todos los narradores que hay hoy muchos de los muchachos estaba Fernando estaban todos los muchachos que eran narradores pero ese gol se metió yo digo que fue un poco el homenaje a mi madre porque yo sentí el gusto de lo que estaba pasando disfrutaba ver lo que estaba viendo y hay un momento desesperado donde yo le digo a Malasque es que es métalo no sé ni por qué carajo le grito yo como si él me estuviera oyendo métalo y tuve después muchísimos años después la gran emoción de estar con Malasques en Lima y Javier Hernández y yo estábamos en su casa y él pone el disco porque eso lo sacaron después y se emocionaba me dijo yo me emociono más ahora y yo oía en ese momento cuando usted gritaba que métalo entonces por eso me decidí a meterlo es que ese jugador se sacó como a tres cuatro defensas se sacó al arquero se paró en el palo y no metió el gol y volvió y se los sacó a todos y ahí sí cuando ¿qué mejor homenaje Jorge? ese fue el mejor homenaje que le hice yo a mi madre fue ese y además era una forma de también seguir porque en esos episodios se va de pronto la gente quedando y quedando y el mismo dolor hace que puede haber un pequeño retroceso cuando lo que venía para Jorge Eliezer después de ese año siguieron siendo muchas cosas buenas y siguen sucediendo las vamos a seguir conociendo después de este segundo corte ya volvemos Estás viendo Punto de Giro Esta semana en FTW For The Win Me di cuenta de las becas gracias a la publicidad que se le hizo a través de internet y de la radio la familia mía me motivó mucho para que estuviera pendiente Uno mirar para todos lados y saber que yo lo hice se siente muy genial Ahí está hay que buscarlas las oportunidades están FTW porque la clave para ganar es estudiar Frenetium Somos Unimedios la oficina de comunicaciones de la Universidad Nacional de Colombia nosotros hacemos difusión y divulgación en ciencia, arte y cultura en el 2016 y 2017 estuvimos en proyectos con los documentales Expedición Marimba Camino de Agua y la serie Ceres Modernos El BAM para nosotros es una excelente ventana para mostrar los contenidos que producimos en el BAM hemos realizado importantes convenios de emisión con canales nacionales e internacionales La industria del usuario colombiano está pasando por su mejor momento ¿Y qué tal si aprendemos a decir la verdad? ¿Y qué tal si escuchamos al otro y comenzamos a reconciliarnos? ¿Y qué tal si entendemos que todos tenemos derechos a pesar de haber cometido crímenes en el pasado? ¿Y qué tal si aprendemos a reparar los corazones y permitimos que las heridas sanen? ¿Qué tal si comprendemos que nuestra sociedad merece estar en paz y que ésta sea estable y duradera? Y por último ¿Qué tal si abrimos los ojos y nos damos cuenta de que ninguna paz se consigue sin una justicia restaurativa y transparente? JEP en marcha en marcha quita del cielo y vive todo feliz al lado de su consuelo Pregunta ¿Un gol cuando se está viendo tranquilamente en la casa al lado del locutor cómo se canta? Porque en mi casa se enloquece en todo el mundo se cree el locutor ¿cierto? Pero cómo es en este mundial que has estado calmadito entonces Consuelo tira todo al aire cuando empieza a gritar gol ¿Sabes qué? Me llamó la atención eso sí ahora viéndola ella en estos días del mundial porque la vi que salió hasta con un tarro haciendo bulla una cosa de aire una jornada espantosa y ella grita y yo me quedé sorprendido de verla porque me llamó la atención eso porque nunca lo hace conmigo no conmigo es muy complicado y debe ser muy difícil porque a mí no me gusta ver el partido con nadie Sí, se desconcentra No, y me siento a veces y le bajo el volumen a la televisión o lo que sea y me pongo a verlo y disfruto lo que yo estoy haciendo y obviamente sería ilógico decir que no se emociona uno en el momento de ver los goles de Colombia y las posibilidades que ha tenido nuestra selección ¿Cierto? Sí, ese momento ya de estar no en el protagonista y no como desde la barrera ¿Cómo se siente? Muy difícil es muy difícil le hace uno mucha fuerza pero lo disfruto lo disfruto de esa manera y en silencio es como en mi casa en mi casa dice que el día de fútbol no me pueden hablar ni el día anterior entonces yo soy el marido más malo del mundo debo ser porque no voy a fiestas no me gusta ir y no hablo con nadie no fumo nada no fumo pero aquello sí gracias a Dios ¿Cómo es con la misma? Ay que me preguntaron ¿Cuántos hijos? Cinco con la misma sí pero con distintas señoras de Montecristo y yo casi no lo entiendo mira que no todavía conserva su inocencia la inocencia y la mereces tú las épocas muy lindas que has tenido la oportunidad bueno en radio muchísimas pero en televisión también la época por ejemplo de hora 13 que lo mencionábamos al principio del programa estamos hablando del año 95 96 97 esa época de presentador de televisión de deportes es muy linda también Jorge fue muy linda y lo hablamos ahora antes Marcelita hablamos del gran recuerdo que tenemos todos los que pasamos en ese momento por el canal y por hora 13 por Lais Vargas que fue nuestra nuestra directora y una mujer una mujer maravillosa que celebramos el cumpleaños juntos cumplíamos el mismo día en abril ah el mismo día el 16 también yo sabía que era en abril pero no sabía que era en abril y éramos igual de llorones los dos ella también lloraba bueno y no puedo decir lo contrario también de mi vecina entonces fue una época muy bonita porque yo no estaba yo no había hecho televisión y entonces un día me llamaron y me hicieron una prueba y me dijeron vuelvo a decir lo mismo el señor de los milagros el dios que uno tiene puede ser cualquiera llámese como quiera llamarlo pero que te te da esa posibilidad y todos ellos aunque todos éramos personas muy jóvenes empezando ellos mucho más jóvenes desde luego pero cada uno te enseñaba algo y te daba alguna ninguno en el set te miraba como y este no al contrario era le apoyaba yo creo que trabajé con los mejores presentadores y presentadores era lo máximo me entiendes y gozábamos en el set contábamos ahora la de la la negra Ilia Calderón que fue de fantasía y digo negra con todo el amor y todo el respeto porque ya ahora no se puede decir eso y yo no se puede decir a Ilia porque siempre la negra afrodescendiente sí un día estábamos ahí y contábamos que ya estaba la presentación al aire cuando gritaron desde el estudio la chaqueta de Ilia está cromando cromando es que se estaba viendo el fondo estaba chispeando la chaqueta y entró la productora con otra chaqueta y le dijo no miren que no tengo brasier y se puso la nueva chaqueta entonces yo digo que cosas como eso y ese fue un gran momento para mí y un gran compromiso que yo adquirí con la IS cuando me fui para Bogotá era que cuando volviera tenía que presentar tenía que volver al noticiero y justamente cuando volví el director Lucas y Rubén Cartagena me dijeron usted tiene un compromiso sí el compromiso mío es cuando no esté Lucho que de hecho Escobar que es un gran presentador tenga que salir yo voy y lo reemplazo pero no hacer el reemplazo de él él seguirá siendo el presentador y así lo hice hasta un día que ya vi que no que no no podía estar ir viniendo pero pero me sentí muy bien y fue una muy bonita época para mí Jorge rápidamente hablemos de los hijos de los nietos de Consuelo tu esposa a ver mis hijos son cinco hijos el mayor es ya ya es cincuentón también para el hermano también como vos ¿cierto? cincuentón así dos cincuentones a él le duele mucho porque acabamos de hacer por ahí una gira y la gente uy parece que fuera su hermano cinco hijos en su orden Jorge Armando Sonia Liliana Jaime Alfredo luego viene Marcela Marcela Viviana y después del segundo matrimonio Santiago uno te siguió los pasos alguno narró una vez y la gente decía casi la misma voz el mayor narró pero porque tenía el mismo nombre el nombre Jorge Campuzano se llamaba Jorge Armando entonces lo utilizaron pero él no sentía eso y no lo sentía y el menor es Santiago si es comunicador social periodista de la universidad de la sabana en Bogotá terminó de estudiar e incluso un día me reemplazó sin yo saber estábamos narrando en Bogotá en el proyecto que teníamos con Javier Hernández y los compañeros ahí y yo estaba narrando en Caracol Televisión un partido y no alcanzaba a llegar llegué diez minutos después y este muchacho mi hijo era la voz oficial del Campín pero era la voz oficial hasta ahí puesto que yo no había conseguido el padre perdón el padre Lirio López y demás y la gente de goles en paz lo habían elegido y entonces me llamaron ay cuando yo llego al estadio iban diez minutos del partido un partido millonario Scali y veo al hombre ahí narrando yo me quedé frío y lo único que hice fue tratar de hacerlo rápido para sacarlo rápido a él del atolladero pensé yo me equivoqué muchos me dijeron va muy bien y tal al otro día pedí la grabación y lo vi y dije ¿dónde estabas narrando? me dijeron ¿a vos quién te enseñó? no pues yo aquí en fin y Caracol Televisión hace cuatro años en el Mundial lo contrató él fue una de las voces del HD2 y de algunos partidos hizo más partidos que yo en Caracol Televisión el año en el Mundial pasado pero no se dedicó más a la parte periodista administrativa y demás Jorge nos tenemos que ir pero el espectacular ¿qué día fue? eso salió de un gol que lo canté y le puse espectacular y con los años un día a día le dije yo bueno yo no voy a seguir robando con eso que ya esa gente se cansa de eso y una señora escribió a Caracol y yo no contrataron al que no era ese no es porque no volvió a gritar espectacular pero tuve que seguirlo haciéndolo hago porque lo siento y la gente lo recuerda con amor y la gente le gusta es que es el público el que finalmente nunca lo busqué marca ¿me entiendes? nunca lo busqué nunca lo hice como pensando en que se iba a ser la marca mía no, no, no nunca lo busqué pero fue la marca de mi profesión y si ustedes me permiten decir oye que rico que he estado aquí contigo Marcela con Caneca y con todos mis compañeros con este sitio espectacular que es justamente Telemedellín me he sentido muy muy a gusto muchas gracias no te alcanzas a imaginar la felicidad que tenemos hoy y lo que esperamos esta entrevista que esta muchachita estaba un poquitico indispuesta y sin embargo muy generosa fue conmigo al quedarse yo no me perdí hasta la licita de aquí fue espectacular el pavarotti del gol en cualquier punto y lugar por sus historias de vida Jorge es espectacular la petición es muy grande nunca hables de retiro nos vemos en ocho días en otro punto de giro muchas gracias